En el lanzamiento de la 12ª edición de los fondos FINA, fondos que tienen como objetivo promover la participación genuina de niños, niñas y adolescentes de todo el país entre 6 y 17 años. Como les decía, el objetivo de los mismos es fortalecer el derecho a la participación de nuestros niños con actividades que presenten que tengan que ver con lo cultural, con el derecho a la cultura, el derecho a la recreación. A lo largo de estos 12 años a nivel país hemos tenido más de 200 propuestas anuales que han involucrado en estos 12 años a más de 7.000 niños, niñas y adolescentes a nivel país. Nuestro departamento, Tacuarembó, se ha caracterizado por recibir en todos estos años diversas propuestas y lo más importante, que lo tenemos valorado desde la institución, es que han llegado a todo el departamento. En estos años hemos recibido propuestas de la ciudad de Tacuarembó, hemos recibido propuestas de paso de los toros, de tambores, de curtina. Nos parece sumamente relevante que estas iniciativas y esta promoción de derechos pueda alcanzar a toda la población de niños, niñas y adolescentes. Este año nuevamente tenemos a las compañeras que van a contar su experiencia, que ha sido muy rica y lo que se busca, como el resto de los años anteriores, es que estas propuestas sean abarcativas, que incluyan a toda la población en la medida de lo posible, porque dentro de las ponderaciones también es un aspecto importante que en realidad las propuestas sean abarcativas para niños, niñas y adolescentes acompañados por adultos solamente. O sea que nuevamente, en este año, promover el derecho a la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus adultos referentes, y ejercer ese derecho de forma genuina. Tania Brum, la referente de participación del departamento, les dará detalles en cuanto a los plazos de presentación y las ponderaciones. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias por hacerse presente. Vamos a estar recibiendo todas las propuestas de niños, niñas y adolescentes del departamento hasta el 16 de junio, así que quizás nuevamente los volvamos a llamar para que todos recuerden que se pueden inscribir, que se pueden postular. Encuentran toda la información en la página de INAW, allí pueden encontrar las bases, formularios de inscripción y más información para poder acceder. Realmente son de muy fácil acceso, los propios chiquilines pueden rellenar el formulario. La idea es que estas propuestas promuevan cualquier derecho, que apunten a que ellos sean los protagonistas, que no sean los únicos beneficiarios, sino que impacten a una población más amplia. Y realmente allí están todos los criterios que el tribunal va a tener en cuenta a la hora de evaluar esas propuestas. Tenemos las compañeras de ACHAR, las adolescentes, que han sido ganadoras de este año, ellas les van a contar de qué trata su propuesta. Y bueno, hay varias formas de hacer llegar los formularios. Lo pueden hacer inscripción web, dejándolo en Miandé, en el Centro Juvenil, que se encuentra en Pablo Ríos y la Plaza de la Cultura. Y bueno, cualquier otra información también pueden comunicarse conmigo, que también encuentran mi email y el teléfono al cual se tienen que comunicar en la página de INAW. Tania, ¿subrayá hasta qué día es la entrega de los formularios y hasta qué fondo límite pueden acceder? Bien, es hasta el 16 de abril. El máximo que pueden pedir por propuesta son de 45 unidades rejustales, de junio, perdón. 16 de junio. El máximo que pueden pedir son hasta 45 unidades rejustales al valor de marzo. Son aproximadamente unos 71 mil pesos. Mi nombre es Jocelyn Alves. Venimos del Liceo Rural de ACHAR con el proyecto Murales Artísticos a Cielo Abierto. Nuestro proyecto se llama Pintando los Derechos. Y bueno, más que nada fue una linda experiencia para todos nosotros. Compartimos con Gustavo, que es el profe que nos acompaña hoy, talleristas y adolescentes de otras clases, niños. Es un proyecto muy lindo. Pedirle a otros muchachos así de nuestra edad o más que se sumen, que la verdad vale la pena. Y nosotros, bueno, más que nada estamos muy contentos por todo lo que llegamos, que bueno, llegamos muy lejos. Empezamos con algo que para nosotros era como, bueno, hacemos esto, como que sumamos a otras personas, hacemos algo que nombre ACHAR. Y bueno, hoy estamos acá y estamos muy contentos, la verdad. ¿Tú qué mensaje querés brindar? Bueno, estos carteles, estos murales artísticos están colocados en un lugar estratégico, ya que por ese lugar pasan los ómnibus y muchas personas lo pueden mirar. Son murales artísticos que tienen muchos colores. Eso hace que llame la atención de las personas y que sean vistosos de puntos distintos del pueblo. Mi nombre es Elena Rodríguez. Como dijimos, vinimos a ACHAR. Y bueno, queríamos contarle que fue una experiencia muy bonita. Fue un proyecto que tuvo mucho compañerismo, unión. Hubo mucha, bueno, participaron muchos docentes, talleristas, niños, como dijeron. Hubo días que claramente no sabíamos qué hacer o qué pintar. Así que simplemente nos charlábamos, nos quedábamos ahí compartiendo un rato. Y bueno, ahí fue surgiendo de a poco hasta que llegamos acá. Así que sí, fue una experiencia muy bonita. Y bueno, los invitamos a que otros liceos participen y que, bueno, que se animen a expresar sus sentimientos, a expresar lo que quieren, como los derechos. Y así que, bueno, los invitamos a que participen.